Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 de octubre al domingo 31 de octubre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, pues, este, mientras empiezo con la lectura y la repartición de las cartas, sabes que comienzo con las cartas de Doreen Virtue, sigo con las mías, me sigo por mi intuición, perdón, y termino con las de la sanación de los ángeles también de Doreen Virtue. Entonces, bueno, mientras hago esto, este, te quería comentar, pues, como ves, es ya finales de mes, entonces voy a abrir por un lado los comentarios, si quieres comentar algo, pues hazlo con mucho gusto. Este, también voy a recomendar nuevamente y por última vez en este video a Luis, este, el apellido es Villalobos, es vidente, vive en Cautla, es sanador, este, hace sanaciones físicas, este, hace también, este, hace, qué sé yo, terapias de piel, este, hace sanaciones emocionales, espirituales, de todo tipo. Entonces, bueno, este, y bueno, ya que estoy hablando de él, voy a terminar de, de recomendarlo. Este, este Luis ha hecho trabajos extraordinarios, lo estoy viendo, lo estoy consultando una vez a la semana, y me está ayudando a bajar de peso, por ejemplo, este, me está ayudando también con algunas cuestiones de piel, pero antes de eso lo consulté en cuanto a la dinámica familiar que había comentado ya con anterioridad, y bueno, me ayudó a aterrizar más lo que ya sabía, pero tener una parte imparcial, este, me ayudó, entonces, este, tiene la capacidad también de ser vidente y de, este, hablar con el ser superior de las personas involucradas, entonces, te ayuda un poquito más a saber por dónde pisar terreno, digamos. Igual, este, si tienes una decisión que tomar, no sé, un cambio de lugar, una mudanza de país, y no sabes bien si hacerlo o no, este, cualquier incertidumbre, bueno, te lo puede aclarar. Y, como decía en otros videos, trabaja a distancia también, entonces, bueno, si estás en la Argentina, o en España, o en Estados Unidos, puedes contactarle. Le pregunté ahorita, la vez pasada que lo vi, que fue el miércoles, que cuáles serán sus formas de aceptar los pagos, bueno, tiene todas. Si estás en territorio mexicano, una transferencia electrónica bancaria, tiene diferentes bancos, este, si estás fuera de México, puedes hacer a través de Paypal, Western Union, y, entonces, hay diferentes maneras en que le puedas pagar, y, eh, la verdad, sus precios son muy módicos. Este, de hecho, me había comentado que Elaine, una muy buena amiga, le había consultado. Eso fue todo lo que me comentó. Es muy discreto. No anda ahí con el chisme de que, ay, ¿qué crees? Entonces, pasó esto, nada más me lo comentó, porque, bueno, yo lo estoy recomendando, y, pues, obviamente, mi amiga vio el video de los oráculos, y lo pudo contactar, lo cual me dio mucho gusto. Entonces, bueno, este, no puedo hacer más que recomendarlo. De verdad, es una persona muy profesional, no es charlatán. De hecho, trabaja con la policía judicial, cuando hay casos que no pueden resolver. Entonces, bueno, lo contactan para, este, tener más información. Ahora sí queda hasta del más allá, ¿no? Entonces, te digo, en cualquier plano, sea el físico, el mental, el emocional, el espiritual, en todos, este, trabaja extraordinariamente bien. Entonces, bueno, nuevamente aquí voy a dejar sus datos, si le quieres contactar, hazlo. Y, este, pues, ahora sí que se merece todo, todo mi aplauso, mi, este, mi respeto y mi admiración, porque, pensando en el trabajo de, qué sé yo, un asesinato, una violación, y tener que estar involucrado en eso, la verdad, este, a mí me costaría mucho trabajo, pero, está haciendo un bien, al fin y al cabo, una justicia, y, este, pues, a tal grado que, bueno, la policía confía en él, ¿no? Y lo toman como referencia. Entonces, bueno, a ese grado se le puede recomendar en todos los aspectos, y es un ser de luz extraordinario. Muy bien, entonces, bueno, ya, la publicidad de Luis ya quedó. Como dije, los comentarios van a quedar abiertos. Y, bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas para este fin de mes. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Aquí nos están pidiendo poner límites. Y dice, Yo soy claro y honesto con los demás acerca de mis expectativas. Así se ve la carta. Entonces, bueno, a mí me resuena muchísimo esta carta en relación a la dinámica familiar. Pero, bueno, veamos cómo se van del segundo, desenvolviendo las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice, Maestros Ascendidos. Dice el arcángel Metatron. Y dice, Yo Metatron, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. ¿Ok? Bueno, la mayoría de las veces cuando sale esta carta, es que nos está diciendo Metatron justamente, que nos reconozcamos como maestros que somos. Hay veces que no nos llegan a reconocer la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, nosotros mismos con reconocernos como maestros es más que suficiente. La mayoría de las veces el ser humano busca la aprobación, busca, no sé, el aplauso, el lo hiciste bien, de los seres que nos rodean, ¿no? Eso viene de parte de nuestro ego y no tiene nada de malo. Pero si no se da esa aprobación y ese aplauso, pues nosotros mismos tenemos que reconocer lo bien que hemos avanzado en diferentes aspectos, sea espiritualmente, en nuestro trabajo, emocionalmente, en el área que sea, pues, ¿no? Y yo ahí casi siempre, pues, tomo un poquito como referencia el pasado y la situación actual y casi siempre hay una situación similar por la que ya hayas pasado y ves que ahora reaccionas diferentes de una mejor manera. Ya no te enojas, ya no te entristeces, ya no tienes una energía negativa, sino una positiva, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere esta carta. Para el miércoles y el jueves, la carta dice disolver obstáculos. Miren qué chistoso. Salió la semana pasada igual en la misma posición. Y, bueno, este, en mi caso particular, este, van a tener que castrar a mi perro porque tiene agrandada la próstata y para evitar esto, pues, se va a castrar para que no produzca testosterona y, bueno, se achique nuevamente la glándula de la próstata. Y dice, Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria y abrir caminos y reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Entonces, bueno, al fin y al cabo, Rafael está ahí para sanar cualquier situación, para armonizar cualquier situación y para quitar los obstáculos que pudiera llegar a haber. Entonces, este, bueno, ahora en cuanto a la cirugía de mi perro, pues, que va a ser exitosa, que todo va a estar bien, que no va a haber ningún problema, si es que todavía va a ser necesaria la cirugía. Este, y bueno, este, es referiéndose a cualquier otra situación. Como dije, va a quitar los obstáculos de nuestro camino y va a dejar que avancemos hacia donde tenemos que avanzar, este, que armonice las situaciones que tengan que ser armonizadas, este, que sanen las heridas o las situaciones que tengan que ser sanadas, ¿no? Ese es la, lo que hace Rafael, pues. Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice misericordia. Ahorita lo primero que me llegó, antes de que baje la carta, misericordia es, en este caso, como lo siento, el, bueno, no puede de otra manera la gente que te rodea, o sea, así es, y se misericordioso. O sea, es mucho ya, más allá de la empatía, decir, bueno, este, no pueden salir de esa situación, de no pueden, qué sé yo, expresar sus sentimientos, no pueden ser generosos, no pueden ser, no sé, lo que quieras. Y hay que ser, entonces, generosos de nuestra parte y ser misericordiosos y decir, ok, entiendo, no pueden salirse de ese papel, de ese rol, de esa situación, y entonces puede ser lo suficientemente generoso para entender y soltar esta situación y no pedir más de lo que pueda dar, ¿no? Se dice que no le pidas, qué sé yo, limones al naranjo, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, la carta dice lo siguiente, Arcángel Jeremiel, yo, Jeremiel, te aseguro que a través de la misericordia de Dios todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso o misericordiosa. Amén. ¿Ok? Entonces, bueno. También, bueno, ya leí en el texto, puede ser que esta misericordia de Dios ayude a que estas personas cambien de actitud, cambien su manera de ser, etc. Pero siempre partimos de nosotros. Entonces, yo por eso le di la interpretación de el que debe de cambiar las expectativas es uno mismo y no tener expectativas en los demás. Si recuerdas, aquí dice, yo soy claro y honesto en cuanto, hacia los demás en cuanto a mis expectativas, ¿no? Pero puede ser que estas personas no puedan cubrir estas expectativas. Pero aún así somos honestos con ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, si vemos que no hay un cambio, que no lo pueden hacer, soltar y agradecer. Y si, como dice aquí, Dios o los ángeles cambiaran la manera o la actitud de ser de esas personas, pues, ¿qué mejor, no? Entonces, bueno, puede ser por los dos lados. Bueno, por último, la carta dice lo siguiente, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Bendiciones. Pues, esto nos viene bien a todos. Las bendiciones ahora sí que como las recompensas ahorita de otoño, siento yo, que es momento de cosechar lo que hemos sembrado. Entonces, bueno, creo que es una muy buena semana. Este, podría parecer que no, pero yo creo que el resultado final es muy positivo. Entonces, vamos a esperar que es lo que pasa. Recuerda, trata de ser amable. Lo pongo siempre en texto. No nos quita nada ser amables. Este, yo también estoy convencido que la energía que sacamos, que ponemos ahí en el universo, se nos devuelve multiplicada por mucho. Entonces, puede ser que no sea instantáneo esa situación, pero sí, lo que siembras es lo que vas a cultivar al fin y al cabo. ¿No? Entonces, mantente positiva, mantente positivo. Este, si te gana, tal vez la tristeza o el enojo, lo que fuera, pon música, ayuda. Para la gente que como yo, nos gusta meditar, pues medita, haz yoga. Este, eres la persona con la que más tiempo vas a pasar durante esta vida y durante tu existencia. Entonces, lo mejor es que te lleves bien contigo misma, contigo mismo y que encuentres esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad y no desquites malas energías. Esto es mal humor, tristeza o enojo con los demás. Por eso siempre digo, sea amable con los demás y sea amable contigo misma, contigo mismo. Bueno, este, como comentaba, los comentarios van a quedar abiertos. Quien quiera comentar algo, con mucho gusto y bienvenido. Les mando bendiciones donde quiera que se encuentren. Recuerden, ahí también están los servicios de Luis. Ya es la última vez que lo voy a mencionar. Este, y, pues, compartan estos videos, los hago con mucho amor. Me agradaría mucho que creciéramos en número. Hemos, de hecho, retrocedido un poquito. Pero bueno, ya lo veo un poquito como una limpia. También prefiero que haya calidad a cantidad de gente y, este, pues, que lleguemos a crecer y a ser mayor la cantidad de personas que trabajamos con luz. Recibe todas las bendiciones del universo. Un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Un abrazo de luz. Un abrazo de luz. ¡Gracias! ¡Gracias!